¿Trouvac? No sé la letra ¿Dónde estabas compitada? Muñoz se fue ¿Dónde está? ¿Estoy solito acá? ¿Dónde está? Lichos gachos Ahí está Ahí está Yo sentí muy solito Muy solito ¿Qué crees que fue mi primera víctima? ¿Cómo estás de acá güey? ¡Ay güey! Ah, velocidad Entra al normal ¡Ay! ¿Y ese perro, pirru? No, para cambiar la estrategia Muerto el pirru Papá Maté al pobre ¿Quién? Con La granada La granada de La osa Madre es buenísima güey Estás insegura Sí Tranquilo perro ¿Qué más? El disparo pues Tengo miedo de salir De hecho, que ya me mataron Dóquilo y me mataron ¿Dóquilo? ¿Dóquilo? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo entiendo ¿Y qué con eso, compa, hombre? ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tono! Se está aquí champeándola ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Lo ha matado! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¿Mato a otro? ¡Creo! ¡Que veas como anda mi compa! ¡Ah! ¿Neta? ¡Ah no! ¡No! 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 ¡Más uno! ¡Ay! ¡Shadow! ¡Shadow! ¡Me decepcionas mucho! ¡Shadow! ¡No! 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 ¡Está ruchando! No podemos perder ¿Todo those? ¿Todo eso? ¡No digas! ¡Qué huevo! ¡A huevo! ¡Qué buena! Ahí, wey, ahí. Estaba viendo yo desde el otro lado del pinche. Ahí está, yo atrás. ¿Otra vez a la advance, carajo? Iba a 5-6, wey, me metí ratita de 11 al final. ¡Gracias!